Bueno, pues un año más el Gobierno de M. Rajoy nos presenta unos presupuestos de mínimos en materia educativa. Y decimos presupuestos de mínimos porque estos presupuestos, estas cuentas, no van a permitir recuperar todo lo que se ha saqueado en la escuela pública, no van a permitir recuperar becas, no van a permitir recuperar todos los docentes despedidos, ni tampoco recuperar los programas de atención a la diversidad. En la intervención del secretario de Estado, el señor Marcial Marín, ya le advertimos que su euforia estaba poco justificada, porque tenemos un sistema infrafinanciado con una inversión global del 3,8% del PIB frente al 5,6% de nuestros vecinos. Y, sobre todo, tenemos un sistema educativo segregador, que es lo peor que le puede pasar a la educación cuando ésta ya no sirve para corregir desigualdades, sino que es lo que sirve para reproducirlas y ampliarlas. Así las cosas, el señor ministro Íñigo Méndez de Vigo creo que ha malogrado la oportunidad de alcanzar un pacto, primero por no adoptar ningún compromiso concreto con la comunidad educativa, pero sobre todo por no corregir la falta de inversión educativa y por no comprometer ese 5% del PIB que le estábamos exigiendo a todos los grupos y que estos presupuestos demuestran bien, estos presupuestos siguen en la senda de la desinversión. Porque estas cuentas, estas cuentas de educación, recogen subidas nominales respecto al año anterior, pero esconden todo lo que se recortó anteriormente. De este modo, el Gobierno no aumenta la inversión, como sostienen desde el Gobierno, sino que se consolida y cronifica la situación de precariedad de nuestras aulas y de nuestros colegios. Y para muestra, nada mejor que comparar la dotación de los principales programas educativos de estos presupuestos con lo que teníamos en el curso 2009-2010, antes del giro neoliberal de Zapatero. Por ejemplo, el programa de formación del profesorado, algo que tanto insisten el Partido Popular y Ciudadanos, tiene un 60% menos de inversión que en el año 2009. El programa de educación infantil y primaria es un 16% inferior respecto a los niveles previos a la crisis, mientras que el programa de educación compensatoria es el 90% inferior a lo que teníamos en 2009, es decir, solo cuenta con 40 millones menos, con 40 millones, perdón. En términos generales, la inversión en la escuela pública sigue 6.500 millones por debajo de lo que se invertía en el año 2009. En cambio, ¿saben qué sí se ha recuperado? La inversión en la escuela privada concertada, que ya supera en 120 millones lo que se invertía antes de la crisis. Por eso, y porque sabemos que los presupuestos nunca son mera técnica, sino que son política concentrada, desde el Grupo Confederal hemos presentado unas enmiendas que van en la línea de dar un giro de 180 grados a la política educativa del Gobierno, situando en el centro nuevamente a la escuela pública y aumentando la inversión en todos los niveles educativos, desde garantizar la gratuidad y universalidad en la etapa 03, pasando por la recuperación de todos los programas de atención a la diversidad, hasta la reducción de las tasas universitarias, que siguen siendo prohibitivas para muchas familias. Por otra parte, encontramos los mismos problemas en los presupuestos de deporte. Aquí el Gobierno vuelve a sostener que se ha aumentado la dotación económica en materia deportiva, cuando en realidad es que si de todas esas partidas, que al final han quedado reducidas en un solo programa, eliminásemos lo recaudado por la ley del juego, el total del presupuesto que el Gobierno destina a deporte es de poco más de 108 millones de euros, cifra muy lejana a los 191 millones que se presupuestaron en el año 2009. Y, como siempre, y en este ámbito con más crudeza si cabe, los grandes olvidados de estas cuentas de deportes son las mujeres y las personas con diversidad funcional. De la dotación que se dedica a asociaciones y familias sin ánimo de lucro, aquellas de estas que trabajan con deportistas mujeres y que promueven y trabajan un deporte inclusivo no reciben ayuda del Estado, dejándolas sin recursos para poder desarrollar su trabajo. Por ello, y para paliar estos olvidos tan sangrantes, hemos presentado un conjunto de enmiendas en deporte que responden a tres principios. En primer lugar, la consideración del deporte como una política de gasto independiente de educación. En segundo lugar, la modificación del reparto de lo recaudado por la ley del juego para deporte femenino e inclusivo. Y, en tercer lugar, el aumento de las dotaciones para asociaciones y deportes en edades formativas. Muchas gracias.